República Dominicana recibirá por lo menos el 40% de ganancias en un nuevo contrato de explotación petrolera. De hecho acuerdo incluye un principio de apoderamiento de hasta 15% de la producción de hidrocarburos extraídos. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró este jueves que en el nuevo contrato de explotación petrolera con la corporación estadounidense Apache, el país recibirá por lo menos el 40% de los beneficios. Estas declaraciones del funcionario se llevaron a cabo durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde también afirmó que dicho acuerdo incluye un principio de apoderamiento de hasta un 15% de la producción de hidrocarburos extraídos. Igualmente tiene clausulas de protección ambiental, según Almonte, a fin de proteger la zona en que operará Apache en búsqueda de crudo de petróleo y gas natural. Asimismo, Almonte expresó que todo el costo de la fase explotaría del proyecto será cubierto por la compañía norteamericana. En total serán 13 millones de dólares la inversión durante los primeros siete años del proyecto, divididos en una de 5 millones durante el primer cuatrienio de la fase de exploración, luego 8 millones en los siguientes tres años del segundo periodo de exploración, más la garantía de la construcción de un pozo exploratorio. Esta área, ubicada en la cuenca de la provincia de San Pedro de Macorís, al este del país, tiene un área de aproximadamente unos 2.535 kilómetros cuadrados, más una profundidad que oscila entre los 800 y 1.000 metros.